...de nacimiento, pero mexicano de corazón. Y Acapulco fue el lugar donde respiró hasta su último aliento el actor Andrés García. Y en la casa de su viuda, Margarita Portillo, se lleva a cabo su velatorio. Allí está Inés Moreno para ser... Ya fue reconocido por supuesto internacionalmente por sus grandes éxitos, no nada más en el cine, sino también en la televisión. Ahorita estás en Acapulco, pero ¿se tiene planeado algún homenaje póstumo para Andrés García en la Ciudad de México, por ejemplo? Hay que descanse en paz Andrés García. Pero nos acompaña ahora Tony Dandrades, quien tuvo el privilegio de viajar a Acapulco y compartir con Andrés García en el año de 1999. Bueno Tony, sabemos que viviste toda una aventura con ese legendario actor y en la selva. Cuéntanos. ¿Y cómo me recibió? Yo recuerdo que era en la selva. Fue una experiencia muy gratis. La televisión era muy diferente para entonces. Lo que es el contenido. Se podían presentar cosas que hoy día no se puede. Es divertido, muy especial. Pasamos todo un día ahí con él en ese lugar. Y se le recordará como lo que fue, ¿no? Un gran actor y también un hombre que quiso hacer lo que quiso. Yo creo que ese reportaje captó esa esencia y queremos recordarlo de esa manera, ¿no? Disfrutando de la vida, haciendo lo que más disfrutaba, que era hacer películas también y en Acapulco. Y el galán de galanes, ¿no? Que Dios me perdone y que todas las señoras que opinen lo contrario me perdonen también. Pero de verdad que como Andrés García no va a haber otro. Ni William Levy, ni los nuevos que están apareciendo en pantalla. Y bueno, tú me lo puedes decir. Ok. ¡Qué bien! Muchas gracias. Las autoridades, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Cómo se para? Como vimos solamente aquí en Estados Unidos, ahora también en Brasil. ¿Qué está pasando con el mundo? Una muy buena pregunta. Y es escalofriante, además, tener que seguir reportando este tipo de crímenes, de tragedias. Como mencionó el presidente, una monstruosidad realmente. Inespectable. Muchas gracias. Sin palabras. Y la naturaleza que lamentablemente, Jackie, los expertos cumplieron con el pronóstico, ¿no es así? Así es, chicas. Justo como lo dijimos en el día de ayer, Pamela y Michelle, a solo días de que una primera ola de tornados barriera una extensa área, al menos en cuatro estados, reportan daños por esta nueva avalancha de remolinos. Veamos en estos momentos las impactaciones climáticas extremas en una amplia región, desde Texas hasta Nueva York. Por ejemplo, le muestro en esta gráfica que estos han sido los reportes de tiempo severo en el día de ayer hasta Missouri. Ustedes en Chicago, Cincinnati, tenemos una línea frontal que se va a desplazar desde el este de Texas hasta el oeste de Nueva York. Ustedes también al sur de los estados adyacentes a los grandes lagos, lo que es el sur de Illinois. Ustedes en Kentucky, Cincinnati, el oeste de Tennessee. Por aquí no se descarta la posibilidad nuevamente que 15 millones de residentes se vean afectados por tormentas, descargas eléctricas, la interrupción en el servicio de electricidad, granizos. Así que un sistema frontal que se mueve lentamente hacia el este del país. Así que van a ser 24 horas bajo el riesgo de condiciones muy severas. Y bueno, por supuesto, seguimos hablando de las condiciones del tiempo en nuestras redes sociales, arroba primer impacto. Muchas gracias y continuamos con más. El autismo es un asunto muy personal. A unas edades donde supuestamente... Muchísimo, así nos despedimos en esta tarde de impacto. Con actitud. Sintoniza su noticiero local para mantenerse bien informado y los esperamos mañana en una nueva cita de impacto. ¿Qué hubiera querido yo tener el ritmo que tenía Victoria? No, no, no. Te lo pegas de carrera.